Hola gente de Youtube como andan, pues aquí con un nuevo video de un top 5 fichajes de Santos Laguna que le afectó, para el clausura 2023, si vienes del torneo 2023 y Santos no fue campeón, comenta del porque tenía razón, y si Santos es campeón, comenta cualquier burla, el jate lo recibo con cariño, pero a lo que íbamos, estos son los 5 movimientos de fichajes, para este torneo, empecemos, número 5, en el quinto puesto, tenemos el fichaje del D2 López, mi expectativa muy optimista que hará, este jugador, es que haga un poco más de lo mismo, que Orantía, solo quitarle la lucha por el balón, por más centros posibles, ese es el resumen del D2 López, y no digo que sea malo, solo estoy prediciendo lo que hará en el esquema de Fentanes, y tampoco me sorprende que este jugador tenga partidos malos, pero como Orleji es muy inteligente, la excusa será, que los refuerzos necesitan un tiempo de adaptación, y así que llegue un refuerzo igual, número 5 de D2 López, número 4, en este puesto, tenemos la otra cara de la moneda, y es la salida del megalodón Orantía, que ya se había adaptado a Santos, todo para que de primeras, se fuera al Toluca como moneda de cambio, Orantía se ganó el cariño de la afición, quizás muchos digan que está bien su salida, porque era muy amigo de Doria, y eso provocó, que un sector de la afición, les haya gustado su salida, por ser parte de la división de vestuario de la etapa con Almada, unos eran Teama Almada, pero otros, ya sean por órdenes de la directiva, seguían el sistema, aún se había que perder, y no lo estoy inventando, chequen las declaraciones de los directivos, y el Santos de Almada, a comparación de ahora, bueno el punto es que número 4 Orantía, y por eso Santos ya no tendrá ritmo en la lateral, número 3, en este puesto, veremos un refuerzo donde la afición, hablo de la salida del último ídolo extranjero, de Santos, así es hablo de Fernando Gorriaran, independientemente, de que Gorri se quería ir, o que esto fue planeado, lo que es un hecho, es que quieren negar, que la salida de Gorriaran dolió, pero aparte de eso, cabe decir, que acaban tácticamente hacer que Santos, se quedará sin motor, en este torneo, quiero ver a Ronnie Prieto, quiero ver a los Ronnie Lovers, que él demuestre de verdad, que puede ser el nuevo motor de Santos, quiero que demuestre, que respalde a sus lovers, si el tiempo me da la razón, o si Ronnie Prieto merece balón de oro, y que Gorri, es un inflado, el tiempo dirá, número 2, la inminente salida del mudo Aguirre, la verdad no me gustaría que saliera el mudo, independientemente, a que equipo se vaya, quedaría exhibido, y no porque sea mal jugador, el mudo es un extremo punta, que aporta, asistidor, y si bien en esa no significa que le vaya bien en otro equipo, el único jugador que se adaptó, mejora el sistema, de fentanes, es el mudo, y por tema de que, se venga Muñoz y Malek, no creo que sea justo deshacerse de un delantero que te cumplió demasiado, número 2 mudito, en el número 1 tenemos a la inminente salida de, Omar Campos, producto de que a esta directiva solo vende, y que ya no sabe ganar títulos, la inaugurada maldición del lateral, ya sea de hecho Izquierdo, actualmente, no serán ídolos o referentes del club, por el poco tiempo, que les permiten estar, trabajar, y sudar la camiseta, que provoca que la afición sospeche, de que la demanda, con el ratoncito sigue vigente, y hablando de ese tema, en el número 0, la rotura del intercambio, de el mudo por chicote, la razón por la cual se rechazó la oferta no fue por el costo, o que alguno de los dos fueran malos, la verdadera razón, es que lleva un tatuaje del personaje principal, de la compañía que le tiene, mal ojo a Santos, decidieron no arriesgarse, ya que si se hubiera concretado la moneda, de cambio, y suponiendo que si el jugador de Chivas, jugando en Santos, se le ve el tatuaje, el jersey del equipo verde, y en la transmisión de Fox, sepultaría al equipo, y creanme, que les digo, que esa teoría, se está dando más fuerza, ya que que haría la compañía del ratón si ve su imagen en el equipo que está viendo a detalle, por lo que pasó con Fox. Número 0 la razón más oculta XD, bueno, espero haber entretenido con esto, comenta que opinas, si Santos no es camión, sería fracaso. Bueno les he hablado y hasta la próxima.